bueno chicos aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el episodio número 60 de ideas de suscriptores esa serie en la cual yo recreo todas vuestras ideas con comandos de minecraft bedrock y lo que os traigo hoy es algo que me habéis pedido muchísimo cuando digo muchísimo es muchísimo y es que os voy a enseñar a lanzar bolas de fuego como los blaze así que chicos si quieres saber cómo se hace es totalmente imprescindible que estés suscrito a este canal de youtube en el cual tienes los mejores sistemas de comandos de todo minecraft bedrock deja un me gusta en este vídeo comenta qué te ha parecido este sistema y nuevas ideas para futuros vídeos comparte el vídeo con todos tus amigos y pásate por la descripción porque tienes enlaces muy interesantes ahí se encuentra el enlace de invitación a mi canal de discord en el cual tienes una comunidad brutal con unos moderadores increíbles los cuales te van a ayudar con todas tus dudas sobre comandos de minecraft bedrock o de todo lo que se te ocurra ya queda nada para llegar a 300 miembros así que pásate por ahí te aseguro que te lo pasarás muy bien y también está el enlace a mi canal de la plataforma moradita que no puedo decir su nombre porque es un poco extraño para youtube porque puede coger mi vídeo y hacer pum que desaparezca de todo internet así que ya sabes sígueme en la plataforma morada que es un sitio para hacer directos que está brutal tendrás el link aquí abajo en la descripción y además de eso también os recuerdo que está activa la funcionalidad de miembros del canal así que si te hace ilusión ser miembro de este canal y apoyarlo vas a tener el enlace aquí abajo en la descripción desde el cual vas a poder ver los precios y las ventajas que te da cada rango y ahora sí que sí chicos dicho todo esto vamos a ver cómo funciona lanzar bolas como los blaze aquí veis que una vez yo enciendo el sistema de comandos en el primer slot de nuestro inventario se nos va a colocar un polvo de blaze completamente normal el cual fijaros que me voy a acercar a estos mobs de aquí y voy a lanzarlo al suelo disparo una bola de fuego que va a quemarlos a todos como si fuéramos un blaze y es que de hecho está haciendo el sonido del blaze también y fijaos que si yo lo lanzo desde arriba tenemos la bola las partículas y por último aquí se va a generar un área de fuego que va a quemar a todos tus enemigos ahí lo tenéis chicos la verdad es que es algo épico y bastante guay para implementarlo en todo tipo de survivals y además esto puede ser complemento para mi otro sistema en el cual te podías convertir en cualquier mob pues de esta forma pasa a poder ser un blaze 100% completo y una vez ya no quiera este efecto lo único que hay que hacer es desactivar el sistema de comandos y vemos que una vez tiro este pues ya no vuelven a aparecer más polvos de blaze en el inventario y puedes jugar como un jugador normal y ahora que ya habéis visto cómo funciona este sistema vamos a ver cómo se hace lo primero que vais a hacer es colocar esta tira de seis bloques de comando yo lo he hecho acostado en el suelo pero vosotros lo podéis hacer de forma vertical la única condición que hay es que todas las flechas estén apuntando hacia el mismo sitio ya que si por ejemplo nosotros ponemos una flecha mirando hacia arriba luego la siguiente mirando hacia la derecha y todas las siguientes mirando hacia arriba la señal se va a cortar en este bloque y no va a continuar y esto puede hacer que nuestro sistema no funcione así que una vez tengáis la tira de seis bloques de comandos colocada correctamente vamos a pasar con el primer bloque el cual vamos a poner en modo repetición incondicional necesita redstone no tocaremos nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un replace item entity el nombre del jugador al que le queráis poner el poder del blaze slot punto hotbar 0 blaze barra baja powder 1 de esta forma vamos a estar poniendo siempre en el primer slot de la hotbar un polvo de blaze al jugador seleccionado y si queréis que sean todos los jugadores los que tengan este poder en vez del nombre del jugador vais a poner arroba a pasamos con el segundo bloque de comandos el cual ponemos en modo cadena incondicional siempre activo no vamos a tocar nada más y la sintaxis que utilizaremos es un execute arroba e abrimos corchete type igual ítem coma name igual abrimos comillas blaze powder cerramos comillas cerramos corchete onda 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 detect onda onda menos 0.1 onda aire circunflejo circunflejo 0.05 circunflejo 1 de esta forma vamos a detectar que el jugador ha dropeado el polvo de blaze y la dirección en la cual lo está haciendo pasamos con el tercer bloque de comandos el cual ponemos en modo cadena incondicional siempre activo no vamos a tocar nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un execute arroba e abrimos corchete type igual ítem coma name igual abrimos comillas blaze powder cerramos comillas cerramos corchete onda 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 execute arroba abrimos corchete r igual 3 cerramos corchete onda 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 play sound mob punto blaze punto shoot de esta forma ejecutaremos en un radio de tres bloques el sonido de lanzamiento de las bolas de fuego de los blaze para así darle un toque muy épico en el cuarto bloque de comandos de nuestra tira lo vamos a poner en modo cadena incondicional siempre activo no tocamos nada más y esta vez la sintaxis que vamos a utilizar es un execute arroba e abrimos corchete type igual ítem coma name igual abrimos comillas blaze powder cerramos comillas onda 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 particle minecraft dos puntos mob flame barra baja single onda 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 de esta forma mientras el polvo de blaze se vaya tepeando en la dirección a la que el jugador estaba mirando cuando lo lanzó va a ir generando las típicas partículas de fuego que lanzan los blaze el quinto bloque de comandos vamos a ponerlo en modo cadena incondicional siempre activo no tocamos nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un execute arroba e abrimos corchete type igual ítem coma name igual abrimos comillas blaze powder cerramos comillas cerramos corchete onda 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 fil onda 1 onda 0.5 onda 1 onda menos 1 onda 1 onda menos 1 fire 1 replace air de esta forma cuando la bola de fuego impacte contra el suelo los bloques en un área de 3 x 3 desde el centro van a ser sustituidos por fuego y en el sexto y último bloque de comandos de nuestro sistema vamos a ponerlo en modo cadena incondicional siempre activo no le tocamos nada más la sintaxis que utilizaremos es un execute arroba e abrimos corchete type igual ítem coma name igual abrimos comillas blaze powder cerramos comillas cerramos corchete onda 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 execute arroba e abrimos corchete name igual exclamación abrimos comillas el nickname del jugador al que le vamos a aplicar el sistema coma type igual abrimos exclamación ítem coma r2 cerramos corchete onda 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 fil onda 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 fire 1 replace aire y una vez hecho esto chicos ya tendremos nuestro sistema completamente terminado así que ya le vamos a poder dar a ejecutar el sistema y vamos a ver que le podemos lanzar correctamente nuestras bolas de fuego a todos los mobs de forma que vamos a poder incendiarlos a todos o incendiar una casa quien sabe así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado ya sabéis que es completamente obligatorio estás suscrito a este canal para poder realizar este sistema de comandos dejar un me gusta en este vídeo compartidlo con todos vuestros amigos para que así sepan que este canal tiene los mejores sistemas de comandos de minecraft bedrock y que hoy ya es el episodio 60 así que en mi canal vas a tener una lista de reproducción con todos los demás sistemas de comandos que son todos estos que tenéis a mis espaldas y muchísimos más comentad que os ha parecido este vídeo y nuevas ideas para futuros y nos vemos en la próxima adiós